Hola a todos, estamos aquí de nuevo en Dragon's Dogma la serie no me acuerdo ya del capitulo que estamos bueno, ya os iba a acusarme de que me puse a grabar el episodio 5 por ahí, desde ahí ya perdí la cuenta así que bueno, vamos a entregarle la de esto, la misión a Sir Maximilian y a ver si sale ya lo de... la clave cifrada, el tío, que nos puede decir... algo vale, con dinero subimos de nivel vale fortaleza citiada, la clave cifrada, a ver... sigue sin aparecer, no? escuchar el mandato del duke pues bueno, antes de hacer eso, que... creo que sería dar otro paso, vamos a... a ir a la de la fortaleza citiada vamos a ir aquí al sendero, mana mía y vamos para allá vamos a coger también el cristal ese, el transportador lo recogemos y nos vamos, no? no hay más nada aquí para coger, no pues venga, vámonos a ver... fortaleza citiada, a ver en el mapa vale, aquí supongo que tendremos que coger por aquí abajo no? se lo recuerdo mal y ahora si hacía una cosita para arriba así que vamos esto ya es otra cosa como corremos ahora antes íbamos todo... todo lento vamos a bajar por aquí no? no... por aquí no es muévete que bien hay aquí bastante bandido venga, voy a ir muriendo eh? que cojones? eeee hombre no! no lo matais buena eh? a ese tío no se le toca eh? que no se le toca no! se la han cargado! se la han cargado! se la han cargado tío se la han cargado tío mierda no se que nos habría dado ese tío o si lo hubiésemos salvado tío pero se la han cargado se la han cargado cabrones este se pone a pelear con el peón que había aquí como ven? que no te muevas cabrón tío vamos a ver la misión esto del demorio no se todavía lo que es tío infórmate vale vale tendría que ser allí y bueno vámonos viene el sendero Maramiya bueno como decía supongo que será por aquí no? por este camino esta es la de la misión del pozo la mina esa será por aquí supongo yo vamos a entrar aquí a ver a ver que hay cueva de las estalactitas vale un trofeo a ver que hay vale una puerta hola hola queda araña chaval esto ya vacía vallas por lo que parece bastante dinerito sobre la mesa más monederos más monederos otro monedero grande aquí joder pues si que voy a tener aquí no sé no sé que habrá ahí porque no podemos pasar sigue bueno vámonos ya haremos algún día la misión esa del pozo ahora ahora vamos a no vamos a quitarnos la linterna y vamos a salir a ver a ver si llegamos a la fortaleza a ver a ver a ver hay logos vamos a probar la nueva flecha cazadora venga nos lo vamos a meter carlos y de pan pedazo lobo chaval parece un caballo no parece un lobo tío a ver a ver esto uvas encontramos uvas y vamos para adelante y vamos para adelante eee eee uvas uvas no se aparezca no se aparezca tío cargatela 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 mierda mierda el que viene ahhh uyyy falta poquito eh pues venga seguimos por nuestro camino un 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 Colinas de Estad. Joder, maldito bandido esto. Hay poco por aquí, chaval. Eh, 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 eh. Tranquilo, eh. ¡Hala! Lechazo que me ha dado. Venga, hombre. Vamos a pasar de ello y vamos a coger por aquí por dentro del bosque, ya que tenemos que ir para allá. Yo creo que será más rápido. Que hay saurios. Eh, eh, eh. ¿A dónde vas, chiquito? Pues venga. Vamos a hacer tú primero a morir. Vale. Un saurio a menos. Eh, 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 eh. Cuidado, eh. Falta la cerra. ¿Qué soy yo? O escuché un ruido. Nah. Ahora sí, un saurio de hecho. ¿Qué? Ah. Eh. A ver. Vente. Pa' acá. Moradero. Y al Otro menos A ver el mapita Vale Vale Uy, ¿y esto? No sé que será Pero por si acaso No lo has tirado Venga A tomar por favor Hijo de Colosaurio Un poco por el zon Chaval No se muere A ver por aquí Con la de saurio No lo he visto Hombre Soy más duro de matar Voy a tu Venga, otro menos El monedero No hay más saurio Por lo que parece Lo largo Si allí hayas visto Una cola pasar Una cola de saurio Hostia Una quimera Padre Joder La primera vez que nos enfrentamos La primera vez que nos enfrentamos La primera vez que nos enfrentamos La primera vez fue en el primer episodio Pero fue eso Hola, voy hasta aquí Fue con el En el tutorial Pero esta es la primera vez que nos enfrentamos Con nuestro personaje Fuera del tutorial Hay para todos ¿Eh? Hola, hola Hola, tío Sabinidad Es la del mago A ver Primero hay que ir A por la serpiente Si nos deja Claro Vale A ver Serpiente Aquí estamos ya Las serpientes Y vamos a darle A ver La primera vez que nos enfrentamos A tope A ver Si terminamos Pronto con ella Vamos a tratar de aquí Ahí está Ha sido Darle un Bolazo Eso Un meteorito De fantasma Y Cargando Si 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 Que son potentes Los Metoritos Eh Joder Se la ha cargado 3 o 4 Más Metoritos Que le ha dado Se la ha cargado Estás OP Esos meteoritos Echan OP Vale El remedio verde potente Bueno Nuestra primera quimera Primera quimera Que matamos Bueno Que matan a fantasma Y Pasamos Besosaurios Vamos a ver Vale Nos cargamos Esas Piedras Trate que aquí Hay otra Y Venga No hay más Si Aquí hay otra Y Venga Para abajo Creo que estamos ya llegando Creo que nos queda más de la mitad del camino A ver Por aquí Cuidado Cuidado Por aquí A ver A donde nos lleva este camino Creo que nos llevará Hasta allí Mata a los Hala Yuuu Vale Esto es un goblin Esto es un problema Pero el ogro Esto es todo Todo ahí Topetado Tiene ahí Del casco y todo Venga Venga Tengo que hacer estas latas para ti Para mí esta es una de las mejores Estas habilidades que hay Pon ahí a pegarle a ti No para Venga otro menos Bueno Con la flecha remota en él En el casco Para que Para que quitárselo A ver si me acuerdo que había que subirse de aquí Y ahora intentar cogernos Si Si quita el casco Vamos a ver Si podemos Si podemos Procurar energía A ver con esto Una vez que nos ha acabado Y la cabeza Nos debe de ver dale Hace daño Mira Muere muere No 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 Libérate Libérate Rápido A ver Maldito trazo No Maldito trazo Vete pa'ca, hombre Cuidado de lo lindo Bueno De poder pisar A ver una flecha de estas Ahora Venga Vale Se le ha roto un colmil Pues perfecto No quiero romperle las protecciones Venga, venga, ayudadme Ayuda Ahí va Pero las protecciones dándole golpe Pues se le rompe De lo que estoy haciendo yo ahora mismo Con esto pues así le rompe con más protecciones A la vez Al menos me ha quedado mejorado esta habilidad Que merece también buenísima Pues fijar bien los aditivos Y si es un bicho grande pues Mejor que mejor Ahora que está conmigo Vamos a ver Este es el colmilio Que soltó antes Vale, se le ha roto una armadura La de la rodilla Hola Costión Cuidado Bien Vamos muriendo Mira que le doy flechazo en el ojo Pues nada Venga hombre Ayudadme vosotros también Vamos a ir mirando Que al final como lo estoy cargando yo nada más Las flechas cazadoras aquí dándole Al darle en 10 puntos diferentes pues le quita bastante vida Podéis ver Hemos prendido de su cargato yo creo que con dos o tres flechas cazadoras más pues nos lo eliminamos Vale pues ni eso Con una que es que si nos lo matamos entero Venga Coge y coge Y bueno chavales Llevamos ya pues cuánto 24 minutos Así que bueno Espero que os haya gustado Esta parte estamos ya cerca de la fortaleza así tirada por lo que parece ¿no? Si está de aquí al lado Si bueno como digo espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo video Adiós